En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando por medio de nuestro canal de YouTube. Soy ICT, al igual que a todos los oyentes de Olmundo Radio, quienes también día a día nos escuchan. José entonces le dice a sus hermanos, vayan a mi padre, cállanos rápido para acá. José finalmente se reúne con sus hermanos y cierra ese ciclo con ellos, ese ciclo de sanidad que era tan necesario con todos sus hermanos. Cuando él, por cierto, ya se reúne con cada uno de ellos, con todos ellos, incluyendo su hermano menor Benjamín. Génesis 45, vamos a continuar aquí a partir del versículo 16. Y se oyó la noticia en casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y a sus siervos. Se había ya movido la noticia que los hermanos, que los que han venido a Egipto, eran los hermanos de José. ¿Por qué le agradó la noticia a Faraón? ¿Y por qué esta noticia también fue agradable para los siervos de Faraón? Bueno, aquí lo deducimos naturalmente por una sola razón, por lo que era José y lo que representaba a José. Por lo tanto, naturalmente su familia era más que bienvenida. El versículo 17 me dice, dijo Faraón a José, cuando se dio cuenta de eso. Le dijo, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Cana. Dirá a tus hermanos que vuelvan, pero bien surtidos, bien cargados de todo alimento, de todo bien. 18, versículo 18. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Bueno, seguramente ya él se había enterado de la situación, por supuesto ya Faraón, pero mire lo que Faraón le dice a José. Faraón era consciente del hambre que había en toda la tierra y por lo tanto para él era de total agrado el hacerle este ofrecimiento a José. José ya le ha dicho a sus hermanos, yo los haré habitar aquí. Pero él mismo le dice a José, vaya, ve por tu padre, dile que vayan por tu padre, que vengan con todas sus familias, que vengan aquí a Egipto, que vengan a mí. Y daré lo bueno a tu familia, les daré de la abundancia de Egipto a tu familia, a tu padre, a tus hermanos, a toda la descendencia de tu padre. Y el versículo 19 dice, y tú manda, tú has de decirles, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre a venir aquí. Además váyanse con toda una caravana, váyanse con el carruaje que sea necesario, porque sé que seguramente van a ser muchos los que van a venir, los que van a descender aquí a Egipto. Y el versículo 20, y no os preocupéis, José, díganle a ellos, por vuestros enseres, dile a tu padre, manda a decirle, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. O sea, no te hagan nada, no hay necesidad de traer nada, pero bueno, que traigan, que traigan a su descendencia, a sus hijos, a sus niños, los que sean necesarios. Dejen sus enseres, aquí no hay ningún problema, Faraón les abrió todas las puertas. El versículo 21 dice que así fue que ocurrió, les dieron inclusive, versículo 22, a cada uno de ellos, pues, se les dio vestidos. Y a Benjamín José le dio, además, pues, cinco mudas de vestidos, además de 300 piezas de plata. Por supuesto, era su hermanito y lo trató de una manera preferente. Y envió a su padre, le envió a unos cargados de lo mejor de Egipto, de trigo, pan, comida, para todo lo que sea necesario. Y luego el versículo 24 me dice que él despide a sus hermanos. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Aquí, entonces, uno tiene que preguntarse, ¿por qué usted les dijo que no riñeran en el camino? Porque así fue que él los conoció. Él los conoció a ellos, riñendo entre ellos, claro, hablando ásperamente con él, pero no riñan entre ustedes. Después de este encuentro tan maravilloso, después de este tiempo de reconciliación, después de este tiempo tan de Dios, donde hemos visto la mano de Dios a lo largo de las últimas dos décadas, que hemos visto todo esto tan significativo, tan hermoso que hemos compartido, no riñan entre ustedes. Seguramente él también vio como ellos riñan delante de él, pensando que él no hablaba de hebreo, cuando estaban delante de él en visitas previas, a la que él se dio a conocer a ellos. Sus hermanos, entonces, llegan donde su papá. Dice que le dan buenas nuevas. El 26 dice, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. No les creía a ellos. El corazón de Jacob se afligía cada vez que oía el nombre de José. Él no había olvidado a su hijo. 22 años de aflicción de Jacob. Entonces, para él mencionarle el nombre siquiera de José, era motivo de tristeza, era profundizar en su aflicción, era poner el dedo nuevamente en la llaga. Tan solo recordar su nombre, recordar a su hijo. El pasado trae aflicción en muchos casos. Así se un pasado de hace 10, 22 años. Trae tristeza, trae aflicción. Muchos han perdido seguramente un hijo. Y me refiero no solamente a perderlo en cuanto a seguramente que haya fallecido. Eso es posible que haya sucedido. Pero también que lo han perdido porque hace mucho tiempo no lo ve. Así como seguramente usted como hijo hace mucho tiempo no ve a su papá, no ve a su mamá. Pero aquí me dicen que Jacob no les creyó a ellos. ¿Saben por qué? Porque la incredulidad causa y aumenta mi aflicción. Ya no creo. Y eso cada vez va engrosando más la aflicción, va profundizando más, va alimentando más mi aflicción. Todavía faltaba un capítulo por cerrar. En la vida de Jacob, pero también en José con respecto a su papá en el encuentro que tendrían más adelante. Versículo 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José. No le creyeron, pero ya detallaron el tema. Le dijeron, él es señor de todo Egipto. Vive tu hijo José. Pero le contaron los detalles de cuando fueron la primera vez hasta la última. De cómo él se les dio a conocer, claro, porque dice todas las palabras de José. O sea, la minucia, el detalle. Cada conversación, cada llanto, cada lágrima, cada abrazo, cada palabra que compartían. ¿Recuerdan? Que él les había hablado. Y viendo a Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Finalmente él vio. Dijo, no, estos carros vienen de Egipto. Oyó ya los detalles. Y su espíritu revivió. Su espíritu revivió después de tantos años. Después de más de 20 años. Y es necesario que mi espíritu reiba cada vez. Aquí la palabra les me enseña en cuanto a lo que concierne a la aflicción. La tristeza. Algo a lo cual yo puedo albergar a lo largo de muchos años. Y seguramente eso era lo que Jacob esperaba de aquellos años que le vendrían. Que él no sabía cuántos hubieran sido. Bueno, ya sabemos nosotros que Jacob viviría 147 años. Pero seguramente si él no se hubiera reencontrado con su hijo, hubieran sido menos. Y así hayan sido los mismos años que él le hubiera vivido sobre la tierra. Hubieran sido llenos de aflicción. Pero Dios de una manera misericordiosa. Permite que su espíritu una mente reviva. Como dice este versículo 27. Es necesario que mi espíritu reviva. Recuerden aquello que dice Santiago 5. Está alguno afligido, haga oración. ¿Por qué? Porque aquella aflicción yo la puedo tener ahí en mi espíritu. Y yo necesito que mi espíritu reviva. Y necesito buscar a Dios. Aquí viene una pregunta. ¿Cómo estaba Jacob en su comunión con Dios a lo largo de todos estos 22 años? Claro. Él siguió creyéndole a Dios. Él siguió teniendo a Dios como el único Dios de su vida. Él nunca olvidó todo aquello que Dios hizo con él. Y dijo que Dios le había prometido el pacto que Dios había hecho con Abraham, su padre. Con Isaac, su padre. Y que había confirmado o reconfirmado con él. Pero había algo en la vida de Jacob que también había que sanar. Entonces dice el versículo 28. Dijo Israel. Basta. Basta ya. Ya. Lo he oído. Y ahora estoy viendo esto que viene de Egipto. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Qué palabras tan conmovedoras, tan fuertes las de Jacob. Finalmente él del viraje y toma la decisión. ¿Por qué? Porque su espíritu revivió. Está sumido en aflicción. Luego su espíritu revive. Ya finalmente él toma la decisión. No, él vive todavía. Toma la decisión de creer. Es necesario creer. Y luego dice iré. Y yo le veré. Yo voy a ver a mi hijo. Ya esto es algo que no tiene reversa. Veremos qué es lo que acontece en la vida de Jacob cuando se dirige y cuando llega a la tierra de Egipto. Cuando tiene ese reencuentro con su hijo. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Señor Dios, ahora nos acercamos a ti en esta mañana, en este día. Dios entregándote toda nuestra vida, toda nuestra aflicción. Si usted tiene alguna aflicción en su vida, alguna tristeza que ha tenido ahí albergada en su corazón y en su espíritu concretamente. Dígale a Dios, te entrego yo mi aflicción. Usted ya no cree como aquel Jacob. Jacob ya no creía. Cada vez que oía el nombre de Jacob, eso le trae tristeza. Aún profundizaba su aflicción. A pesar de que han pasado tantos años. Él no había superado esto en su vida. Y los años que le restaban serían años de aflicción. Pero Dios es tan justo. Dios es tan misericordioso. Que revivió nuevamente su espíritu. Y él creyó. Creyó, sí. Mi hijo aún todavía vive. Voy a ir allá antes de que muera. Y Dios le concedería todavía años de vida para disfrutar de su hijo José. Y de los hijos de sus hijos. De los hijos de José. Porque Dios es bueno y misericordioso. Dios es justo. Entreguele a Dios su tristeza y su aflicción en este día. Que su espíritu entonces reviva. Créale a Dios. Que atrás quede la incredulidad. Que atrás quede la aflicción en su vida. Ahora Dios. Dios de Jacob. El Dios de José. Dios de nuestros padres Abraham y Isaac. Bendice a cada uno. Bendice a cada uno de estos tus hijos. Señor. Rehíbe su espíritu. Te lo pido. Y cúbrelos ahora con tu manto de protección. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Mañana continuamos en Teoterapia y Meditación. La historia. Como siempre hemos dicho. Fascinante de José. Jacob llega a Egipto. Vamos a ver qué sucede allí. Mañana los espero. Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y Meditación. Con Jimmy Chamorro.